Esta es una serie que habla de la belleza interior, de encontrar una mejor versión de sí mismo, renovada y mejorada, porque a veces, lo único que necesitamos en la vida es un poco de ayuda. Y nosotros, somos motor de cambio, somos asesores de cambio, queremos hablar de transformación, que a pesar de las diferencias, hay cosas que a todos nos hacen sentir iguales. No solo queremos cambiar espacios, eso lo hace cualquiera, queremos transformar vidas, queremos inspirar, queremos que los valores de esta marca sean escuchados y trasciendan, porque tenemos todo para hacerlo, como desde hoy con Home Center, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo.